La unidad educativa Roberto Arregui cumplió nueve años de servicio a la población bolivarense. Con este propósito se realizó la sesión solemne. Hecho ocurrido un 29 de abril de 2013, con acuerdo ministerial 020-12 del 25 de enero de 2012, suscrito por la bella entonces ministra de educación, profesora Gloria Vidal Hidingworth, en donde indica autorizar la organización, reorganización y fusionamiento de establecimientos educativos públicos, por lo cual se resuelve fusionar las instituciones Semillitas, Carlos Chávez Guerrero, Escuela Dina María del Pozo y Colegio Nacional Roberto Arregui Chauvin, de la parroquia Gabriel Ignacio Ventimilla, Cantón Guaranda, provincia Bolívar. Hoy por hoy nos hemos consolidado como una institución reconocida por la sociedad guarandeña, y por qué no decirlo, bolivarense. Fortalecidos por la capacidad de trabajo en equipo, contamos en la actualidad con 970 estudiantes, desde inicial de tres años hasta tercer año de bachillerato, especialidad en ciencias. Nuestro equipo de trabajo cuenta con 46 docentes, quienes con amor y dedicación educamos a nuestros presentes y futuras generaciones. De entre este extraordinario equipo y grupo de seres humanos, estamos también siendo parte de quienes estamos al frente de la institución como rectora, vicerectora e inspectora general. Además de nuestro departamento de ESEC y nuestra compañera psicopedagoga, quienes siempre están velando con la integridad y bienestar de nuestros estudiantes. Han visto pasar por sus aulas a varias generaciones de niños, niñas y adolescentes, que hoy por hoy se han convertido ya en profesionales. Cada una de estas instituciones trae consigo una historia llena de prestigio y reconocimiento por parte de la sociedad guarantene. Y dentro de esta trayectoria, también cabe mencionar y destacar el trabajo de quienes me antecedieron dirigiendo nuestra unidad educativa y quienes han sido también los precursores de esta consideración. Y el día de hoy nos honran aquí con su presencia. Se entregó varios reconocimientos al personal docente por el trabajo académico desarrollado. Este reconocimiento que hoy recibimos, lo agradecemos con sencillez. Yo no podía dejar pasar esta oportunidad para agradecer, para expresarles a todos ustedes mi sentimiento de gratitud. Cuando recibes un reconocimiento por la labor realizada, es cuando agradeces el tiempo y valoras el esfuerzo y dedicación, ya que todo vale la pena porque no hay mayor satisfacción que el trabajo cumplido. Informa Ángel García